Xavi cree que esta Champions han cambiado muchas cosas respecto a otros años. Cosas como... Muchos jugadores con un año más, más experiencia, jugadores que quizás no habían ganado títulos que han ganado, teníamos más tiempo trabajando y con ellos, creo que nos hemos reforzado bien, futbolistas de muy buen nivel, la ilusión, la fe, la esperanza... Resumiendo... Bé, ilusión. Ilusión. Ilusión porque no se repita la historia reciente del Barça en estos últimos años en Europa. S'ha de hacer una reflexión de que ya hemos de abandonar todo esto. Xavi no quiere ni oír hablar de los fracasos europeos, pero hay que recordar que con él en el banquillo queda esa espina pendiente. Le echaron de Champions en cuanto cogió al equipo. Y meses después, él entra es de Frankfurt de la Europa League. Al año siguiente, fueron campeones de Liga, pero les echó el Inter de la Champions primero. Y meses después, el United de la Europa League. Una colección de caras largas que se está instalando ya en la memoria colectiva culé. Pero Xavi no quiere ver fantasmas. Sembla que veiem fantasmas, ¿no?, en el tema de la Champions. Aunque difícil no ver fantasmas cuando el equipo regresa al país, donde sufrieron la mayor humillación en Europa de la historia reciente culé. Aquel doloroso 2-8 que desató muchas consecuencias. Pero tras toda esta catarsis, Xavi se ve renacido. Se ve como el ave fénix azulgrana. Como mínimo llegar a octavos de final. Y confía en que los fracasos en Champions hayan quedado atrás.